La visita será al Municipal Pocosí el próximo domingo 29 de mayo a las 3 de la tarde. Una victoria en el Caribe, sumado a una derrota de Pérez Celedón, daría el chance a Suba de abandonar el sótano por primera vez en el campeonato. Tenemos claro todos los panoramas, el equipo ha evolucionado mucho, ha crecido mucho en este poco tiempo que tenemos. Tenemos claro que uno de nuestros objetivos es alcanzarlos a ellos. Es un partido, como llamamos nosotros, de 6 puntos y por supuesto que trabajamos para irlo a ganar. La parte mental fue uno de los aspectos que más trabajó Edgar Carvajal desde su llegada al banquillo. En general todos hemos tenido que ir trabajando, la parte física, la parte táctica, el equipo ha mejorado un montón. La parte emocional, la parte mental, el equipo venía de recibir dos goleadas cuando yo lo tomé en una 10 a 0, en otra 9 a 0. El equipo estaba destrozado mentalmente. Evitar goleadas es uno de los aspectos que destacó el timonel dentro de la mejora del equipo, que al día de hoy suma 51 goles en contra. El equipo ya hoy por hoy es otro, los mismos rivales ya lo reconocen, fuimos a Sporting y hicimos un excelente partido. Acá contra Zapriza no jugamos tan bien, pero igual ya no fueron los 9 que les habían metido el partido pasado, sino un 2 a 1 ya por errores propios de nosotros. Entonces la evolución del equipo ha sido notoria y esperamos que para el siguiente torneo de Closura el equipo se vaya a ver mucho mejor. Suba tiene 3 puntos en el campeonato. Suba tiene 3 puntos en el campeonato.